Y continúan las agresiones. Fue violada en su propia casa. Estamos hablando de una adolescente que fue abusada por el inquilino y quedó embarazada. ¿Cómo mantuvo su silencio? Con amenazas. Carmen, nombre ficticio, es madre de una adolescente de 16 años que fue víctima de violación. El presunto agresor sexual sería uno de sus inquilinos, un hombre de 31 años, quien bajo amenazas de muerte habría abusado de la menor durante varios meses. Si vas a avisar a tu papá, a tus hermanos, tu hermana, ¿dónde estudia? ¿A qué hora sale? ¿Vos también a qué hora sale? Te vamos a asesinar a la derecha. Supuestamente producto de los vejámenes sexuales, la adolescente resultó embarazada. En los próximos meses dará a luz. El presunto autor escapó al verse descubierto. Pero justicia no puede pasar en mi, ya que tengo un año, es la única hija que tengo. Tengo yo más problemas, de mi hijo también tiene accidentes. La policía ya tiene identificado al acusado, mientras la víctima es asistida psicológicamente.